Curitiba, Curitiba, Curitiba Nos vamos a Curitiba a conocer un nuevo estadio del FIFA World Cup Así es Es la sede de Curitiba Donde Incluso han habido huelgas En Curitiba Hay rumores de que la sede de Curitiba Se estaría suspendiendo Pero bueno, hay miles de rumores Porque los estadios están algo retrasados Esperemos que esto no sea así en realidad Vamos a visitar el estadio de Curitiba Si es que hubiese sido terminado así En fin Estadio de Curitiba En el Mundial Brasil 2014 Estamos en estación Bueno, de tarde Estamos jugando de tarde Pueden hacer sus pedidos en los videos En el estadio Baichada Baichada Arena de Baichada Canadá de Estados Unidos Son preciosos los estadios Lo ha costado Pero qué bonito que han quedado Hoy juega la selección de Canadá Que tratará de derrotar a Estados Unidos Estadio Joaquín Américo Guimarães Es otro de los estadios Del Paranaense Que está en Curitiba Pero este es el estadio de Baichada Arena de Baichada Que o ser arena en el 2005 También llamado Los primeros en el fútbol brasileño En adoptar los Naming Rites Sorpresas en los Mundiales Hablamos del Horizonte 1950 Cuando Estados Unidos Le ganó Inglaterra Sí, la verdad Estados Unidos nunca ha sido Una de esas potencias futbolísticas Que te va a asombrar Pero tiene muchos detalles De partidos importantes Que ha sabido ganarlos Muy bien Este es el de Arena de Baichada El nuevo estadio de Brasil En Curitiba Os dejo hasta el siguiente video Suscribanse y compartan Denle like Desde luego Chau